Hola gente, soy Killer Creeper y hoy os traigo un pequeño truco de comandos que mola mucho Ese truco me lo habéis dicho por Twitter con el hashtag KillerTruco Así que si tenéis alguna idea, alguna cosa extraña que queréis que haga Yo puedo experimentarla, puedo probar y mirar si puedo sacar algo guay Como es este caso, os voy a enseñar un truco que me han dicho por Twitter Y mola bastante, la verdad es que me quedó bastante guay De hecho tenía ganas de hacerlo hace mucho tiempo Así que os lo voy a enseñar, se trata de explotar una TNT a distancia Entonces yo he hecho como un sistema, en plan como si fuese una dinamita Que se pega a una pared, o en este caso en el suelo Y te alejas y la puedes activar a la larga distancia Entonces, os voy a enseñar primero el truco y después, como siempre Os voy a explicar como se hace con todos estos comandos Yo os digo, no os asustéis, los comandos son números y cosas extrañas Aún así os voy a dejar un comando para que podáis activar todo este sistema Copiáis el comando, lo apagáis en vuestro mundo y ya podéis hacer todo lo que voy a hacer ahora mismo Bien chicos, el truco es el siguiente, vamos a soltar al Q este ítem que se llama dinamita Y se genera aquí como, bueno pues una dinamita con unas partículas extrañas Bien, pues ahora seleccionamos este ítem, me voy a alejar un poco Y voy a pulsar el botón derecho, atentos, una, dos Y explota, y como veis pues explotó bastante fuertemente Bien, pues vamos a soltar varias para que veáis mejor el efecto Vamos a hacer así Bueno, supongo que habéis visto ahí un creeper Bien, pues el truco es así de simple Yo suelto una dinamita, así Tiene que tener este nombre, vale, el ítem Y cuando pulso el botón derecho Explota Voy a hacer una prueba con esta dinamita Para que veáis que no funciona ¿Veis? Si suelto esta no funciona Tiene que ser una que tenga renombrado y que se llame dinamita Y también he hecho este efecto Cuando la activo, fijaros un momento en la TNT Porque me mola más esta animación que la anterior Pero bueno, fijaros Pum, ¿sabes? Se levanta y lo cae y explota Muy bien, estoy en un mundo normal de Minecraft Y vamos a hacer lo siguiente Give Killer Creeper Common Block Tenemos un common block en la mano Vamos a colocar este common block pues mismamente aquí Y vamos a pegar este comando Que lo tenéis en la descripción, ¿vale? Entonces lo copiamos Ahora hacemos esto así Y aquí tenemos todos los comandos necesarios Para que funcione esto Entonces tenemos que poner aquí un yunke Cogemos una TNT normal La ponemos aquí Y la renombramos como dinamita Dinamita, así Y ahora chicos Ya funciona todo este sistema Vamos a probarlo ¿Veis? Se ha pegado ahí la TNT Pum Bueno, pues así de simple es como podéis obtener Esta caja de comandos en vuestro mundo Y si queréis que no destroce nada Pues hacéis Game Rule Y vais a Mob Griffin Y ponéis False Así ya no destroza absolutamente nada ¿Veis? No destroza nada Pero hace daño Bien, pues ahora os voy a explicar Cómo hice todo esto ¿Vale chicos? Vamos allá Bien Ya os aviso Esto que voy a explicar ahora El cómo se hace este truco Es muy complicado de entender ¿Vale? Así que lo voy a explicar Porque quiero explicar unos cuantos detalles No todos estos comandos Pero si estáis interesados Lo mejor es que prestéis mucha atención ¿Vale? Y si no, pues no creo que lo entendáis Pero bueno Voy a intentarlo Lo primero de todo son dos scoreboards Supongo que sabéis lo que son los scoreboards Si no, yo tengo un vídeo de cómo, bueno, para qué sirven los scoreboards Que lo tenéis en mi canal Son dos scoreboards los que necesitamos El primero de todos es este de aquí Que se llama TNT2 Y es un Dumi ¿Vale? Y el segundo de todo es un scoreboard que se llama TNT3 Que lo que hace es que cada vez que yo uso esto Lo que viene siendo la caña de cerdos De zanahorias O lo que quieras, como quieras llamarlo Bien, ¿qué pasa cuando yo le doy botón derecho a la caña de cerdos? O como queráis llamarlo Vamos a poner este scoreboard Scoreboard Ojeti C-Display Siderbar TNT3 Así Vale Fijaros a la derecha cuando yo pulso la caña de zanahorias o de cerdos O como queráis llamarla Una, dos ¿Veis? Hay como una cuenta que va hacia adelante, ¿no? Pues esa cuenta lo que hace es un temporizador Que es lo que tarda en explotar la TNT Cuando llega a 25 ¡Pum! Explota, ¿no? Vale, pues yo lo que hago es que cada vez que hay Cada vez que cuadra en 1, en 10 y en 24, en 23 Pues ejecuto una partícula o ejecuto un sonido, etc Pues eso es para lo que sirve este scoreboard Pero vamos con este scoreboard, el TNT2 ¿Para qué sirve este scoreboard? Sirve para detectar cuando yo dropeo una TNT al suelo Que se llame dinamita Porque si dropeo esta TNT Que se llama, bueno, TNT Como veis, no pasa nada Pero cuando dropeo esta Genera un armor stand, ¿no? Vamos a hacer una cosa Voy a poner scoreboard Objective Se display Se de bar TNT2 Que es la que hace que se genere esto Fijaros a la derecha ¿Veis que parpadea? Vale, eso que parpadea es que reconoce Que hay un... Un ítem en el suelo que se llama dinamita Y es este comando Os lo voy a leer Este comando lo que hace es que cada vez que haya Un ítem en el suelo Que esté en el suelo Esta tag de on ground 1b Significa que cuando esté en el suelo Y el ítem sea una TNT y se llame dinamita Lo que va a hacer es darme al scoreboard TNT2 El valor 1 Entonces lo que va a hacer es generar un armor stand Como podéis ver aquí Cuando haya una entidad que tenga en el valor TNT2 El mínimo 1 Es decir, el ítem que yo tiro al suelo Lo que va a hacer es generar un armor stand Con una TNT en la cabeza Fijaros, me voy a poner en game mode 3 Y esto es un armor stand pequeño Con una cabeza de TNT Tenemos por aquí, a ver si acierto Este, uf, casi Este, no Este, tampoco ¿Dónde está? Aquí está, vale Tenemos este comando que lo que hace es eliminar El ítem que tenga el valor 1 en TNT2 Por eso parpadea ¿Veis que hace pop? Y ya está, y parpadea el scoreboard ¿Por qué? Porque lo elimino al instante Y eso lo hago porque si no estuviera esto aquí Fijaros lo que pasa ¿Veis? Spamea Entonces necesito eliminar el ítem cuanto antes Por eso lo que hago es poner el comando muy alejado de los otros Para que pues haya un pequeño delay Que se llama Que es que tarde un poquito en eliminarlo Bien, eso es lo más importante de todo Y después tenemos el tema de que cuando yo pulso esto ¡Dios! Claro, había mogollón juntos y se activó todo Cuando yo pulso esto Pues básicamente lo que hago es Por ejemplo Aquí, este comando justo lo que hace es Añadirme 1 Al scoreboard TNT3 Cuando el scoreboard TNT3 tenga un mínimo de 1 Por eso cuando yo le voy a botón derecho Empieza la cuenta hacia adelante ¿Por qué? Porque detecta que hay 1 Que el valor es 1 Y empieza a ir hacia adelante como un loco Pues después lo que hago es que en cada valor Pues por ejemplo en este Cuando llega a 25 Como podéis ver aquí 24, perdón Cuando llega a 24 lo que hago es Summonear Donde está el armor stand Que se llama dinamita 1 Lo que hago es summonear un creeper Un creeper con fuse 0 Es decir, un creeper que explota así ¿Ves? Y explota Después por aquí genero unas partículas Por aquí genero otras partículas Que serían estas De lava Esta la genero creo que en 23 O algo así En 22 Cuando llega a 22 Se genera esas partículas Después por aquí Pues aquí elimino el armor stand Es verdad Elimino el armor stand Cuando llegue a 24 Antes de 25 En 24 ya lo elimino Para que no quede ahí Por aquí tenemos pues sonidos Por ejemplo Este es de aquí Este es Que se generan Que se generan Cuando el valor de TNT3 Tiene 1 10 Y 20 Creo que es Entonces hace Ti, ti, ti ¿Veis? Esa ti, ti, ti Pues eso es porque lo genero en 1 10 y 20 Y ya os digo Es así todo el tiempo Y después lo último que hago aquí Es estos comandos de aquí Lo que hacen es levantar El armor stand El dinamita El armor stand con la cabeza de TNT Lo levanta hacia arriba Después lo baja ¿Vale? Y aquí pues le da más vueltas Y no sé Hace un par de cosas extrañas Ya os digo Es complicado de entender Lo sé Pero tampoco lo es tanto Entonces No sé si lo expliqué bien Pero bueno Tenéis el comando Para hacer esto En vuestro mundo si queréis Tenéis que pegar el comando Como os enseñé antes Y ya está Y nada más Es que es complicado Explicar esto con Scoreboards Yo lo que quiero es que veáis el truco Y ya está Y que os guste ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado A mí me gusta mucho este truco No sé Me gusta la animación Y no sé Se puede dar utilidad En un mapa O lo que sea ¿No? Ponemos aquí 3 TNTs Activamos Y explota todo Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado Recordad que podéis enviarme ideas Con el hashtag KillerTruco En Twitter Y yo veré si puedo hacerlas o no Porque hay algunas ideas Que son muy locas Y eso es todo No os olvidéis de ir al cine Y paz Y eso es todo El día en壮ero ú